Con el profesor Juan Pablo Brunel hablamos del acto de apertura del nivel superior en el Instituto Humanístico. Roxana, hoy 16 de marzo comenzamos las clases en el nivel superior con un acto en la Iglesia La Merced, donde recibimos a toda la gente de Formosa, Misiones, Chaco, Entre Ríos, que se ha acercado a participar de su clase. Hoy es el acto de apertura del nivel superior en las carreras Tecnicatura en Psicopedagogía, Trabajo Social y Estimulación Temprana. Hemos recibido a más de 100 personas. Imagino la alegría de ustedes, de toda esta gente que acepta la propuesta que vienen brindando hace varios años. Así es, Roxana. Es una propuesta muy interesante que incluye varias características. Una de ellas es el cursado semipresencial, donde el alumno asiste dos sábados al mes, de 8, 30, 17, 30 horas, como lo venimos repitiendo en varios programas, ¿verdad? Y es de mucho interés para la persona que trabaja. O sea, nosotros orientamos las carreras para aquellas personas que tienen que trabajar de lunes a viernes y que necesitan perfeccionarse. Gente que no es de corrientes, además. Sobre todo, sí, la propuesta llega muy fuerte al Chaco, sí, el 80% de nuestro caudal de alumnado es chaqueño. Después tenemos también un porcentaje importante de Formosa, de Misiones, de Entre Ríos. Y en menor instancia, pero también son muy bienvenidos, gente de Santiago, del Estero, de Salta y de Córdoba. Juan Pablo, te consulto. Quien no se escripto, perdón, ¿tiene tiempo de hacerlo? Sí, hay carreras que todavía están como ofertas educativas, como tecnicatura bancaria, contable, bromatología y salud ambiental y terapia ocupacional. Son carreras que pueden contactarse vía internet. Simplemente hay mucha gente que actualmente está buscando por Google, entonces colocamos Instituto Humanístico y en las primeras tres líneas entramos a la página y ahí vemos las ofertas educativas. Gracias por invitarnos, como siempre. Gracias a ustedes por la participación de hoy. Muchas gracias. Gracias.